Pues de gamers, hoy probaremos Alien vs Depredador Classic 2000 Para ello vamos a empezar una nueva campaña en single player Aunque ofrece multiplayer, ya más adelante les explicaré más sobre el juego Y como punto característico del juego es que podemos jugar como Alien, como un Marine o como un Depredador Así es que vamos a jugar como Depredador Empezamos el episodio 1 y en la dificultad vamos a ponerle media en la realistic Pues empezamos con la campaña single player de Depredador La verdad estoy jugando unos 10 minutos para entenderle porque está todo muy difícil de entender No saben ni por dónde ir ni qué hacer Al busca aquí, oh rayos ya casi nos matan Con F nos ponemos invisibles Lo único que tenemos que hacer es explicarnos y ya Va a venir otra, así que voy a sacar la arma, la arma se saca con el número 2 Y ya disparamos y ya punto Ahora tenemos dos opciones, ir por ahí Y matar a todos y etc, etc, pero no se va a encontrar ninguna salida ni nada Así es que nos vamos por acá Y vamos antes a esa puerta y nos venimos por acá Bueno, les comento que es un shooter en primera persona como ya pudieron verlo Desarrollado por Rebellion, Rebello Vents en el 1999 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 20 minutos después Lo interesante es que la campaña single player Se jugó un par de tres modos distintos Ya sea como Alien, como Depredador o como Marín Así es que pues tuve que jugar un buen rápido Y un buen rato estuve jugando y ver las ciencias ganas Y ya vamos Creo que las barritas verdes es como la energía que tenemos Y las azules Bueno, las azules son la energía Y las rojas es como nuestra sangre Ah, miren Con la Q podemos hacer esto Ponernos como en diferentes campos de... ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? No sé, yo no soy un fanático de la película Ni mucho menos Ya se me está acabando la energía Esta, esta en roja Y esta esta en verde que es mi favorita 20 minutos después Esto está muy... Ah, con esto activamos una puerta Y ahora no sé qué puerta era Era esa de acá Sí, 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 era esta Listo Uy, se me está acabando la energía Ok Oh, ya tenemos más energía Qué bien Aquí el sangre, por favor No sé qué pasa No sé qué pasa Por lo que leí La historia es diferente Para cada personaje La historia es diferente Para cada personaje Es... Sí, es diferente El contexto Muerto, muerto Bueno, ya les di una pequeña probadita De lo que es el single player En Depredador Vamos ahora a jugar como humano O marido Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito De lo que es el juego en modo alien Con los flicks hacemos eso Con Q Nos ponemos en ese modo Modo nocturno O nuestros huevecillos Los matamos Con uno, con dos No sé No sé qué más hacemos Creo que es todo Por ahí leí que... Bueno Ya ve que puedes jugar con diferentes monitos Y... Pues cambian todas tus habilidades Como humano Pues yo creo que vas a tener armas Y... Cosas así Como alien Que es el que estamos jugando ahorita Podemos escalar por las paredes Y hacer esto Está muy raro la verdad Y... Lo que no me gustó tanto del juego Es que se mueve... Muy... Rápido Todo Todo se mueve muy rápido Mientras tengamos el control Podemos estar caminando por la pared Y la verdad es muy confuso Dónde estás Para dónde ir Etcétera 20 minutos después Nos quedamos aquí en medio Oh ya Perfecto Vamos a poner el modo nocturno O lo que llamo Y se mueve muy raro aparte No me gustó la verdad Alien yo creo que... Bueno no he jugado como Marine Pero yo creo que Alien es la que me va a gustar menos No Hasta aquí el modo Marine Vamos a ver como se puede jugar con... Un Marine Listo Ya empezamos ahora La campaña como... Como Marine Igual que todos los demás Eh... Ya tenemos nuestro modo de visión Como nocturno O algo así Armadura Etcétera ¿Qué tengo que hacer? No tengo ni idea Ah... Ah... No había visto Tenemos como un radar Ahí está el radar A ver Y veamos Esperamos De dos formas Como bazooka Algo así 20 minutos después Por fin he encontrado algo Aquí había como una palanquita Exacta Se veía mejor así Con ello ya entramos aquí Muy bueno Eh... Me acabo de dar cuenta Que sí tenemos un límite de balas Y... Estas cosas Así es que ya no voy a disparar más A lo bruto Tenemos cuatro como... Bombas Cam gram 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 list Me acaban de decir que no me mueva, creo No, ya podemos salir para aquí Bien, ahora ¿No podemos? Muy bien, para acá Oh, oh, creo que aquí hay alien Ya por último, antes de acabar esta mini campaña Quiero platicar que he visto unos videitos de multijugador Pues, ¿qué puedo decir? Se ve divertido porque es muy rápido el juego Pueden ver como se mueven demasiado rápido todos los personajes Y por eso es muy divertido ¿Qué más? Y creo que hasta ahí, la verdad el juego no me gustó mucho, lo tengo porque no sé en qué página subo gratis Me desespero un poco, que no sepas bien qué hacer Bien, pues allá vamos, a ver qué sale Pues que no hay nadie, tenemos radar, no hay nadie No hay nadie Si me desespero un poco, que no hay nadie Lo tengo que hacer, todo lo va a dar Si me desespero un poco, que no hay nadie Esto lo vamos a hacer, no hay nadie Es que no hay nadie Preparados por alimento, el orden de la alianza No hay que hacer, no hay que hacer No hay ningún interrumpo Muy bien ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Sube! Oh, esta genial La verdad esta, como Marine esta mas divertido Veamos Veinte minutos después Franky no habia venido, esta todo bien Que chafa, eso se deberia destruir Vamos, vamos, vamos Creo que si lo toca mas nos hace daño Ah, genial Bajamos, como subimos ahora Nos vamos a matar solitos Y ahora Lo malo no puedo entender Por que no hay un maldito mapa Nos morimos Adiós 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 Adiós